El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo en Puebla para inaugurar la autopista de cuatro carriles México-Tuxpan, en el tramo que va de Nuevo Necaxa a Ávila Camacho, que tiene una longitud de 37 kilómetros y una inversión de 8.939 millones de pesos, misma que reducirá el tiempo de recorrido de seis horas a 2.45 minutos. Porque las vías de comunicación son vías de progreso. A los lugares por donde transitan carreteras como la que hoy estamos inaugurando, una gran autopista, implica también mayores facilidades, no solo para el traslado de las personas, de las mercancías, sino sobre todo el que llegue en mejores servicios a cada una de esas comunidades. En el acto estuvieron el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, Javier Duarte de Ochoa del Estado de Veracruz, de Hidalgo, Francisco Olvera y su homólogo del Estado de México, Herubiel Ávila. Ahí Moreno Valle dijo que tras dos décadas de construcción, esta carretera conectará a México con el mundo y será la obra de mayor desarrollo para la Sierra Norte de Puebla, porque facilitará el rescate de la presa de Necaxa y acercará el turismo a cuatro pueblos mágicos de la región. Adicionalmente, esta gran obra contribuirá a consolidar la explotación del proyecto Aceite Terciario del Golfo, el campo petrolero con las reservas de crudo y gas más elevadas del país, que incluye a los municipios poblanos de Francisco Zeta Mena, Venustiano Carranza y Pantepec. Además, agradeció a nombre de todos los poblanos su decidido apoyo para impulsar el desarrollo de la infraestructura carretera en nuestro estado, con obras como el segundo piso de la Autopista México-Puebla y la modernización del periférico ecológico. Por su parte, el gobernador Javier Duarte destacó que hoy se cumple uno de los más grandes anhelos de los veracruzanos, que permite acercar a la gente y comunicarlos mejor. Permitirá vincular al puerto marítimo de Tuxpan con la capital del país. Es una de las obras más importantes que se han realizado en la historia carretera de la nación. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, indicó que esta nueva carretera construida por ICA y FC será la más moderna del país y marca una nueva época en las comunicaciones, toda vez que reducirá los accidentes y elevará la movilidad de personas y mercancías. El funcionario federal dio a conocer que, derivado de las últimas lluvias, en tres puntos del nuevo corredor se registraron deslaves de consideración, mismos que se atendieron de inmediato. Se invirtieron adicionalmente 250 millones de pesos para renovar 66 kilómetros de tramos carreteros que ya se encontraban muy dañados y que el día de hoy están en plena condición de operatividad, plenamente renovados, como están los demás tramos para seguridad de todos los que crucen por esta carretera. El corredor carretero México-Tuxpan tendrá un aforo de 10.500 vehículos por día. Cuenta con dos viaductos, seis túneles y nueve puentes. El más emblemático, el puente que cruza el río San Marcos, hoy denominado por el Gobierno de la República, Gilberto Borja Navarrete, que tiene pilas de 225 metros de altura, por lo que se convierte en el más alto de América. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.